Un experto real afirmó que Meghan Markle está modernizando la familia real demasiado rápido y necesita tener cuidado ya que los realistas pueden considerarla demasiado. Claudia Joseph también cree que Meghan está ganando más atención por parte de la prensa que por la dequesa de Cambridge porque está rompiendo las reglas. Hablando sobre el programa Victoria del Vizir de la BBC, el miembro de la realeza dijo, La realidad es que Kate es una persona muy diferente. Ella está muy callada, no está tratando de cambiar a la familia real, no está tratando de hacer nada diferente, es como Meghan. A ella no le gusta la publicidad, no le gusta estar en el ojo público. Ella ha estado en la prensa, ha habido muchas historias sobre ella a lo largo del tiempo. Tal vez no tan rápido, pero no está rompiendo las reglas de la misma manera que Meghan. La autora de Kathy, The Máquina o la princesa Gregón, la realidad es que la gente admira a Meghan porque está tratando de traer a la familia real. En el siglo XXI. Pero ella lo está haciendo muy rápido, por lo que a los realistas no les va a gustar eso porque es demasiado, demasiado. Se presenta como el padre de la dequesa. Thomas Markley, aparición y su hijo de Morgan Britannia para revelar que intenta ponerse en contacto con su hija, pero aún no ha recibido una respuesta de ella. Durante su trabajo con Chris y Susana Ray, Markley insistió en que tenía esperanzas de ver a su hija y al nieto que pronto nacería. Él dijo, todavía tengo esperanza, realmente creo que siempre hay una posibilidad. Ella ha pasado por mucho y no es una tarea fácil. Creo que llegará tiempo y espero que lo haga. Recientemente se informó de que Meghan Markley y el príncipe Artie rechazaron una oferta para quedarse en el montón de Kathy Mujian durante la Navidad. Al parecer, una fuente real le dijo a The Sun. No hay una gran cantidad de espacio en San Drin Can, así que es bastante sorprendente. Tal vez solo quieran su propio espacio. Las cosas son civiles entre las parejas, pero no pasan mucho tiempo juntas. Los rumores de Meghan Markley y Kathy Middleton pueden ser provocados por Meghan tratando de ser Diana, afirmó un experto. Tom Boeck, biógrafo no autorizado del príncipe Carlos, dijo, El problema es, en mi opinión, que ella está tratando de ser Diana. Ella está tratando de adoptar el nuevo rol, y la tragedia de la historia es, que terminará de la misma manera, menos que alguien se aleje del palacio y diga, mira está esa forma en que se hace aquí.